Nos encontramos en la sala de torturas y castigos. Podemos encontrar hasta tres modalidades. Esta, la que están apreciando, se denomina la del poteo. El reo era amarrado de sus extremidades y luego se daba vuelta a esa rueda. Una de las características principales de esta sala de tormentos era que no podía existir derramamiento de sangre. Y siempre estaba presente un médico y el inquisitor. La persona que utilizaba estos instrumentos de tortura era el verdugo del tribunal y el tiempo máximo para dichos tormentos era una hora y cuarto. Otro tipo de tormento era, por ejemplo, el uso del agua. Se le incorporaba al reo por la boca hasta un litro de agua y en otras circunstancias hasta cuatro. O el de las garruchas, por ejemplo, que eran colgados de una soga con los brazos atrás y elevados. Y como castigo tenemos los azotes. Podían tener entre 50 y 200 azotes como más. Esto da escalofríos realmente. La experiencia de la tortura sistemática y prolongada a lo largo del tiempo va a hacer que definitivamente la persona empiece a tener lo que nosotros llamamos un cambio en la conciencia. Es decir, que la persona acorta su conciencia, su capacidad de ver, todo se va reduciendo y es como si entrara por un, vamos a decir así, un túnel oscuro. Ahora vamos a visitar la característica especial de este museo, que son sus celdas ocultas y mazmorras. Acompáñenme. Los calabozos. Lima fue entonces un escenario propicio para la dualidad. Arriba, la ciudad virreinal del siglo XVII, con la algarabía de sus actividades. Mercado, celebraciones de todo acontecimiento importante. Entre ellos, el santo oficio de la Inquisición. Abajo, entre la oscuridad, el silencio y el miedo, debió haber coexistido los calabozos con los reos procesados por la Inquisición. Hoy, nutren la imaginación popular, la recreación de los ambientes. Con estrechas escaleras que marcan el ingreso a este túnel. Recorrido a tenue luz, hedora mojado, paredes toscas, deslucidas, donde agazapados los visitantes observan las representaciones de los procesados. Aquí funcionaron las mazmorras y las cárceles secretas, ocultas, a varios metros de profundidad. Nosotros tenemos el privilegio de haber mantenido el local, la ubicación original donde funcionó ese tribunal. Más allá de que uno pueda ser a favor o en contra de la misión que cumplieron los inquisidores. Lo interesante es que tenemos ahí un acceso directo al local, se ha reescenificado un poco las penas, las torturas, las cárceles que allá había. Y entonces, así la gente puede saber que ha sido parte de nuestra historia. Me he quedado sin palabras, sorprendidos, ¿no? Es increíble cómo se generaron todos estos instrumentos de tortura para infringir dolor. Pero hay que ponernos en la mentalidad de la época. Porque estos mismos mecanismos se utilizaban en países como España, Francia o Alemania. Era la forma como sentenciaban los tribunales. Pero vamos a dejar el dolor de lado y vamos a hinchirnos de noción patriótica. Vamos a visitar las salas donde se encuentra la historia del Congreso. En este mismo edificio, en la segunda planta. Acompáñenme. Las salas del Congreso. La historia es más sorprendente de lo que usted se imagina. En este local se juntan dos instituciones. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, sinónimo de la intolerancia total. Y la historia del Congreso, que es sinónimo de diálogo y debate.